Super Pollo presenta dos nuevos e innovadores productos que facilitarán la labor en la cocina, con la calidad y sabor de siempre. Carne molida de pollo y carne picada de pollo. Ahora, toma el control y sorpréndete con tus preparaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.